hoy no olvido tutorial gente en el cual les voy a enseñar a como este interés déjame compartir algo en un este en una ahí está ya me mandan a solicitud yo mismo cómo compartir una publicación de un vídeo de ya sea tuyo de otra persona a otro contacto fácil y sencillo lo único que debemos hacer es darle a la opción que dice compartir y nos vamos a ir a esta opción que dice compartir la biografía de un amigo entonces aquí lo podemos poner cualquier mensaje y después de eso le vamos a dar a la opción de compartir pero te aparece ahí un cargador como de tres segundos esto 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 lo puedes anular lo puedes anular si ya no quieres compartirlo pero si lo queremos compartir entonces dejamos que se comparta solo y listo ya se ha compartido como podemos ver si ya se compartió pues nos vamos aquí en tu notas que esta notificación la manda y tú notas que por aquí debe estar bueno vamos a actualizar un poco vamos a actualizar y ahí está ya sabes que si te gustó el vídeo pues lo único que debes hacer es darle al like comentar y compartir y nos vemos en el siguiente vídeo